Música Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no me dio Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que si estas ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensarte en mi Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mi todas las noches que apenas solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estas aquí Vuelve que siento miedo, vuelve tu cuerpo, no tengo nada Vuelve, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que mi vida tanto esperaba Seguro que si Y viva México Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como un instinto que Dios nos murió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios y jamás me arrepiento Porque yo juré ser tu sol y te amaré Y este amor que siento es eterno No te importa morir porque se acaba en tu amor y resucitará No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Quiero saber de ti Quiero saber que si tienes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos te encontré Nada me importa porque quiero que el alma sea Te contaré de mí Todas las noches que me las salió a pasar Seguro que si Muchísimas gracias Ahora si que un breve espacio tuvimos aquí con ustedes Eso no es en el foro Muchísimas gracias por el recibimiento Que ha sido un buen 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 tiempo que no estaba por acá Que me da mucho gusto Estoy muy contenta de volver otra vez A compartir los bailes con todos ustedes Y no nada más aquí En otros lados que seguramente nos veremos Muchísimas gracias Viva México Y arriba las mujeres Seguro que sí Bien fuerte Quiero saber de ti Quiero saber que si tienes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos te encontré Nada me importa porque quiero que el alma sea Te contaré de mí Todas las noches que me las salió a pasar Seguro que sí Muchísimas gracias Muchísimas muchísimas gracias Buenas noches Gracias al foro Gracias a todos Víctor también Bye ¡Suscríbete al canal!